Hola, bienvenidos a Famosos. Kylie Jenner nos ha demostrado la buena relación que lleva con su padre, pero con un video que acaba de subir, pero nos acaba de sorprender, es ¿cómo es que lo llama? ¿Quieres saber cómo es que le dice? Aquí te presentamos. Kylie Jenner es criticada por llamar así a su padre. Bueno, así como lo escuchas, Kylie acaba de lanzar un nuevo video en su canal de YouTube y en esta ocasión decidió invitar nada más y nada menos que a su propio padre a la silla de maquillaje. Como todos los fans saben, esta es la primera vez que Kylie Jenner aparece. Ambos dijeron que esto fue lo más destacado de su vida. Kylie después explicó que estaba luchando por encontrar a alguien que la maquillara para una cita para almorzar, antes de darse cuenta que, bueno, ella obviamente tiene una de las mejores maquillistas que podría encontrar, su pequeña hija, Kylie, así que efectivamente decidió que ella fuera quien la maquillara. Esto le creó mucha emoción después de que Kylie jamás había hecho algo parecido, o al menos eso fue lo que comentó, mientras nos daba un pequeño recorrido por la sede en Los Ángeles de Kylie Cosmetics. Kylie aparece en un video diciendo que es un punto culminante en mi vida, a lo que Caitlyn respondió, este punto es culminante en la mía también. Kylie continúa compartiendo su alegría con su padre mientras lo llenaba de su característico glamour y explicando que esta colaboración se había tardado demasiado, quizás más del tiempo que ellos habrían querido. Y es que según dijeron, que siempre habían estado hablando de la posibilidad de hacer algo juntas, sin embargo, no se había podido. Al respecto, Kylie dijo, guardamos este momento especial para ustedes, porque será la primera vez que maquillo a mi papá. Durante el proceso, las chicas hablaron sobre una variedad de temas infinitos, incluidos del canal de YouTube de la propia Caitlyn Jenner, así como los videos de motivación que realiza y descubrieron sus pasiones en la vida y por último abordar un tema que ha generado mucha controversia. El motivo es que Kylie y Kendall se refieren a Caitlyn como papá, esto a pesar de su transición. Y es que hablamos de esto, bueno, al parecer todavía la explicación que dieron no fue suficiente para evitar que Kylie recibiera una reacción no solamente negativa, sino incluso violenta por parte de algunos haters, por llamar a Caitlyn Jenner papá. Y es que según algunas personas, este no sería el pronombre correcto con el cual debería referirse a ella. Y es que con esto tan solo, es para entender que no lo aceptaba como tal como es, la cual la acusaron de transfóbica. Incluso una persona dejó llamar a Caitlyn por su nombre masculino. Me parece lo más incorrecto. Mientras que alguien dijo, ¿En serio, todavía le llamas papá? Eso me hace sentir realmente incómodo. Sin embargo, aunque los haters no están cómodos con la forma en la que ella le llama a su padre, bueno, pues resulta que ella explicó precisamente qué es lo que pasaba al respecto. Kylie dijo, A veces la gente se confunde cuando Kendall y yo le llamamos papá. Sé que tuvimos una charla hace algunos años, y es que estabas de acuerdo que todavía te llamáramos de esa manera. ¿Cómo te sientes en este momento? A lo que Caitlyn tan solo respondió, fue una de las mejores decisiones que tomé. Y es que a veces esta comunidad puede ser bastante difícil, refiriéndose precisamente a la comunidad LGBTQ, especialmente cuando se trata de pronombres. Y todos tienen su opinión, y así sucesivamente. Pero realmente sentí desde un principio que podría hacerlo a mi manera, y que funcionara para mí. Y todo el mundo tiene que hacerlo a su manera, y que sea funcional. A mí no me hace sentir incómodo. Sin embargo, también describió que aunque se considera una mujer todavía, se ve a sí misma como el padre de Kendall y Kylie. Algunas personas dicen, Oh, tú eres la madre. No, no lo soy. Soy el papá, y he sido el papá todo el tiempo. Seré su padre hasta el día de que ellas mueran o yo muera. Tú y Kendall siempre pueden decirme papá. Y eso está bien, es difícil cambiar los pronombres en el medio. Y cada vez que lo escucho digo, sí, mis chicas simplemente lo están en eso. Ya para terminar, también habló un poco sobre cómo decidió declararse transgénero en el año 2015. Diciendo, Tenía 65 años, que finalmente supere esto como si yo tuviera que criara a todos los demás, y que tuvieran una vida, y finalmente era mi momento para ser yo. Vivir mi vida, no pensé que podría hacerlo. Y luego lo hice. Ustedes han sido mis mejores amigas. Mis hijos han sido absolutamente maravillosos. Y en todo este proceso, a lo que Kylie, a punto de llorar, expresó cuánto amaba a su padre. Y le dijo, Quiero que puedas ser libre y ser tú misma. No hay otra forma que nadie debería vivir. Ahora sí, dime qué opinas al respecto. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver nuestros videos. Hasta la próxima.